¿Qué es mi hipotiroidismo? Ok. Perdón, y cada mes me enfermo en la garganta. Esos son dos estrés distintos. Uno es la vaca y el otro es el toro. ¿Sí? Muy bien, fíjate bien. ¿Te vas a llorar? ¿No importa? No, yo no sé si me lloro. Aquí si no llora, no paga. Muy bien, fíjate bien. Fíjate bien. Te voy a decir una palabra que te va a resonar mucho interiormente. Y normalmente la gente que tiene tiroides dice, no, no, no paga. ¿No? Pero, cuando empiezas a hacer análisis, saca, no, sí. Espérame, espérame tantito. Creo que sí. Esta palabra es tiempo. Tiempo. Yo sé que no haces ninguna muerca ahorita, pero ahorita las vas a hacer todas. Y empiezas a toser. La tiroides es el reloj de tu cuerpo. Vamos a ver qué ha pasado con respecto al tiempo en ti. Que es en los términos que tú vives la vida. En términos de tiempo. ¿Nunca tienes tiempo? ¿Nunca? ¿Quién es él? Porque ya me lo dijo todo. Mi amigo. Yo soy amigo. A ver, ¿te resuena que nunca tiene tiempo? Sí. A ver, es para mí. ¿Ya ves? ¿No empezamos? Gracias, ¿eh? No te pases con misión. Muy bien. Si no me la da ella, bueno, el palero, ¿verdad? Muy bien, fíjate bien. Te voy a decir unas palabras, tú me vas a decir cuál es. ¿Te hace falta tiempo? ¿Qué edad tienes? 33. Ok, casada, viuda, soltera, divorciada. Separada. Separada. Muy bien. Ya creo que ya se ponen al tema. Te voy a decir la que menos creo y después la que más creo. La que menos creo es, ¿se te está yendo el tiempo lo que se te venga? ¿Se te está yendo el tiempo para algo? Rápido, ¿para qué? Para decirle a mi esposo que tengo novio. Ok. Muy bien. ¿Pero eso desde cuándo? A ver, vamos aclarando las cosas. Ay, cabrón, escuché uno cada cosa. O sea, tu tema es que quieres irle a decir a tu marido que tienes novio. Yo te sugiero que no hagas eso. Porque mira, finalmente, si tú estás casada y llegas con tu marido a decirle que tienes un novio, creo, no lo sé, al menos en lo que yo he visto, la lógica normal del ser humano, en México. No, o sea, estoy separada, pero no me he divorciado. Tu ex, tu ex. A veces divorcian palinconcet, siguen casados, pero bueno, en términos verbales dirías, mi ex, marido. Ah, bueno, para decirle a mi ex. Sí, pero ¿tú cuánto tienes, cuánto tienes, cuánto tienes? Como ocho años. Ok. ¿Y desde hace ocho años le andas diciendo? No. Entonces no es eso. Eso te lo activa, porque tú tienes términos de tiempo. Y se te va el tiempo. Sí, 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 se te va el tiempo a ti. Pero bueno. ¿Tienes hijos? Sí, tres. Ok, entonces yo te dije que te iba a decir la primera, que sentía que no era, y es esa. Entonces no te resuena que se está yendo el tiempo, de ocho años para acá se está yendo el tiempo. No. Ok, te voy a decir otra, que esta es la estocada, sin nada. Ok, muy bien. ¿Te quito el tiempo? ¿Alguien me quitó el tiempo? Sí, ¿alguien te quitó el tiempo? Rápido. ¿No? ¿Nadie te ha quitado el tiempo? Yo siento que haberme casado con... Viene, 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 ese es el tema. Échale. ¿Quién te quitó el tiempo? No, pues yo supongo que... Yo al decidir casarme con él... Ok. ¿Atrás alguien te quitó el tiempo? ¿Alguien te ha quitado el tiempo? ¿Te hizo perder tu tiempo? Y mira, avísale a tus ojos porque ellos ya se dieron cuenta y están echando agua. Bueno, no salpicas con las caricaturas porque... Ya, para. Tu marido te quitó el tiempo. Perdiste el tiempo con él. Dilo. No, no, no va a salir a traer, te lo juro. Sí, te quitó el tiempo, claro. Eso es problema. Pero antes, ¿él quién te quitó el tiempo? Debe de haber oír más. No, pero... Ah, ok, sí. Él y después... Ok. ¿Ahí no empezaste con tiroides? Gracias. Empecé... ¿No quieres estar conmigo? No, es que creo que empecé con el problema de tiroides cuando me separe. Ok. Perdí el tiempo con él. Perdí el tiempo con este cabrón. No estás dando la razón. Pero entonces alguien antes, antes, debía de haberte quitado el tiempo. ¿Puede ser papá o mamá? ¿Qué te quitaba tu tiempo? Pues mi papá no vivió conmigo. Ok. ¿Y no lo conoces? Sí. ¿Lo ves? Apenas hace un año. ¿Y tu mamá cómo era? ¿No te quitaba el tiempo? ¿No te hacía que estudiabas con él y te... ¿Y cómo que...? Mi mamá trabajaba todo el día y yo era la señora de la casa más de unos cuatro años. Finalmente te estás dando tu tiempo a otras labores que no correspondían a ser las tuyas. Probablemente por ahí. Pero ese es tu tema. Pero date el tiempo, date, date, toma conciencia y o concientízate. Y todo es perfecto. No te deja pasar. Y date el tiempo de hablar con tu marido para que le digas, tu ex marido, pero le digas que ya tienes un nuevo novio. Porque finalmente eso va a ser que cortes la historia con él. Que eso es lo que a lo mejor no quieres conocer. Que tienes novio y que te vas a dar la oportunidad de retomar tu tiempo. ¿Y quieres mejorar de la tiroides? Yo sé que me vas a decir que no, que te voy a contestar, porque veas dónde está el tema. Haces cosas tuyas que de veras te gustan a ti por satisfacción. A ti solamente. No para mi hijo, no llevarlos al cine, no, no, no. Para ti. ¿Tienes tiempo para eso? Sí, muy poco, pero sí. Retoma eso. Dime algo que te encanta en la vida. ¿Hacer qué? Aparte de hacer el amor y lo normal. Salir a caminar. Salir a caminar. ¿Y casi no lo haces? No. Tarea, diario. Diario. Todo lo que a ti te guste, incluido tu trabajo, hacer el amor con tu pareja, ir al cine. A ti, no a tus hijos, a ti. Hazlo. Retoma tu tiempo, que te lo van a ver. Retoma. No te lo van a ver, pues. Eso que es tú. Pero bueno, retoma eso. ¿Prometido? Gracias. Gracias.